Tobías, el nene de 5 años que fue picado por un alacrán, se recupera y podría ser dado de alta, Silvana. Exactamente, Gisela, muy buenos días. Sería la noticia que esta familia está esperando hace 10 días. Cuando debió traer a la guardia del sanatorio Güemes a su pequeño de 5 años, Tobías, aparentemente picado por un alacrán mientras dormía en la zona del cuello. Esto le produjo al menos 4 paros cardíacos porque el veneno afectó justamente el corazón. El último parte médico lo extendió ayer este sanatorio donde anuncia que Tobías se recupera lentamente pero que está lúcido. Y es por eso que se espera que en las próximas horas pueda ser dado de alta y lógicamente esto va a requerir atención ambulatoria en su domicilio. Pero existen muchísimas preocupaciones en torno a este tema. Porque, a ver, este episodio ocurría a 10 cuadras de aquí, en pleno barrio de Palermo, Costa Rica, al 4.600. Barrio de restaurantes, de comercios, justamente también de edificios nuevos, de construcciones. Y todos estamos tratando de ver cuáles fueron los motivos para que se encontrara un alacrán en el domicilio de este pequeño. Inclusive dentro de la cama porque él comienza a llorar, le ardía la zona del cuello. Y cuando su papá revisa la cama se encuentra con este arácnido que lógicamente pudo capturar y lo trajo a la guardia. Y es por eso que dieron rápidamente con el medicamento para tratar de contrarrestar el veneno en su cuerpito. Que puede ser mortal, puede ser letal. Ahora bien... Ese dato fue lo importante, Silvana, ¿no? Fue fundamental, Gisela. Fue esencial para que este pequeño salvara su vida. La reacción rápida de su papá de capturar al alacrán y de traerlo, logró que los médicos pudieran identificar qué tipo de tratamiento tenían que iniciar. Inclusive el medicamento vino desde el hospital Posadas y lo fue a buscar su propia familia para acelerar los tiempos. Porque puede ser que en cuestión de horas este chiquito en realidad hubiera perdido la vida. Ahora bien, después de 10 días la preocupación es de ellos y te diría de todos. ¿Qué hace un animal así dando vueltas por Palermo? Y lo cierto es que hace mucho tiempo que estos arácnidos conviven con nosotros, aunque cueste creerlo. Y te digo más, pueden trepar hasta un piso octavo.